Cada día que pasa nuevas informaciones alimentan el conflicto Carrasco-Flores. La última salía de boca de Jorge Javier Vázquez en la noche de ayer en Sábado Dilax. El presentador, prevenido por su directora y Carlota Corredera, se enteraba en directo de la desorbitada cantidad de dinero que Antonio David Flores habría pedido por hablar largo y tendido del terrible altercado que protagonizaron Rocío Carrasco y Rocío Flores y terminó con la primera en el hospital. Carlota Corredera, directora del Dilax por aquel entonces, confirmaba a Jorge Javier a través de un mensaje en su teléfono móvil que existió esta negociación, fue solo meses después de que ocurriera el suceso. Antonio David pidió 60.000 euros porque tenía muchos problemas con Hacienda. Fue en 2012, nos reunimos en La Moraleja y no nos contó nada hasta que no aceptásemos la pasta. Tal y como han detallado desde el programa, hay dos razones por las que finalmente no se cerró la entrevista, una porque se trataba de un tema de una menor y porque pidió tantísimo dinero que era inalcanzable, explicaba Vázquez atónito con lo que acababa de leer. Antonio David Flores no tardaba en negar la mayor a través de José Antonio León, presente en Plató, se descojona. Dice que nunca se ha reunido, que no tergiversemos y que el precio lo puso otra persona, no él. Ante estas palabras, el presentador añadía que en esa reunión había una tercera persona, su ex-representante, que ratifica la versión del programa. Thank you for watching. Jorge Javier Vázquez ponía sobre la mesa el difícil papel en el que Antonio David ha colocado a su hija Rocío Flores después de salir a la luz esta delicada información, con qué cara se presenta en el programa de ARDESPUES DE ESTO. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.